Estamos en la tierra del gobernador, Venustiano Carranza, y bueno, no había unidad deportiva, hoy tenemos la cancha grande con sus luminarias, la pista de atletismo, juegos infantiles, una pista de ciclismo que no hay muchas en el estado, creo que es inclusive de las pocas o únicas que existen. Tenemos algo digno para Carranza y para toda la zona de esta región de los llanos, tan bonita, tan llena de esperanza, con la gente que hoy recibe justicia social. Es algo increíble que podamos aportar un granito de arena en esta construcción del Chiapas que soñamos. Así trabajamos en la Cuarta Transformación, y no le vamos a parar. Tenemos todavía muchos proyectos para la zona, también para Carranza y para todo Chiapas. Y realmente pronto estaremos disfrutando de más acciones de beneficio social para las y los chiapanecos. Y bueno, decirles que agradecemos su confianza, realmente su cariño, porque no les vamos a fallar. Tenemos todavía muchas acciones, así que agárrense. Como diría Raúl Velasco, aún hay más.